Y que hay amigos y amigas de Youtube, aquí estamos un lunes más conmigo NICE666, os vengo con un nuevo desafío a todos y a todas, espero que este desafío os guste, primero agradecer la participación de los desafíos anteriores del último DarioFighting, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Esta semana con que vengo, vamos a hablar de velocidad, pero no voy a hablar de juego de coche porque ya sabéis que yo en el juego de coche no lo llevo yo al día, ya sabéis que nada, porque soy muy mal. Y hoy os vengo con Sonic 3, vamos a abrir el juego, faltan las instrucciones, Sonic 3, aquí está, también tenemos la incorporación del señor Knuckles como nuevo, el desafío de Sonic 3 es muy fácil. Recordemos a Jay y la zona, la primera zona, el acto 1, tenemos que desde el principio hasta el final del desafío hacerlo en un minuto y medio, que creo que es de sobra en este caso, lo seguiendo lento lo hacéis. Problema, no nos pueden golpear, nadie, es decir, no nos puede golpear ni los pinchos, ni quitar, no podemos perder anillos, de ninguna manera. O sea, si tenéis una protección, cogerla, de cabeza, vale, os aseguro que es mejor que perder anillos, coger la protección y tampoco, tampoco, tampoco podemos coger las bonus, las bonus de la estrella. ¿Por qué? Porque eso suelen dar protección, así que creo que las protecciones solamente cogeis las del mapa, las predeterminadas que tenga, vale, las predeterminadas que tenga el mapa, de anillos y la zone, anillos podéis coger lo que queráis, las condiciones son esas dos, no las veo muy difíciles, como si os queréis meter en las bonus, mira, cosa western, yo, si queréis hacerlo muy bien, si no, pues seguís para adelante, que en un minuto y medio lo conseguís sobrado, de matar al boss después de que se vuelva en la jungla en plan quemado, así, fuego, yo os digo que de sobra. Bien, iba a hablar de otra cosa, ya sabéis el desafío de esta semana de Sonic de Egipto 3, un juegazo de 16 bits de Sega Mega Drive, una de las últimas partes junto a Sonic, mirad que me enseña Mega Drive, antes de que pegase el salto, el juegazo. Bien, voy a hablaros de un pequeño problema, tengo, me pica la nez, tengo un problema ya que tengo un montón de desafíos pendientes, perdonadme, es que últimamente le doy prioridad además a los semanales, ya que, o los hago, si no me los pierdo, me gusta participar, ya que lanzan el desafío, yo siempre quiero estar ahí participando porque me gusta, es algo que a mí me gusta, tengo pendiente incluso, tenía el Casafield Blue Chimera de hace tiempo, pero los tengo que subir en los que incluye, el de Castlevania 3, uno de Shinobi 3 que me mandó al final de este mes, de enero fue, y otro más, también creo que era de Mega Man 2, de Quick Man, que me lo mandó en diciembre, a mediados de diciembre, antes de las vacaciones, de hacerme el nivel, eso está todo grabado, así que paciencia porque voy a subir, también tengo el de IceClaim, el grabado de Juan Oreito desde hace 3 semanas, pero no he tenido tiempo humano para subir, así que os pido, por favor, que me perdonéis, que lo iré subiendo, pero también tengo que tener la prioridad de los desafíos y menores de otras personas, ya que ellos participan en los míos, y perdonad, está así, así, así que tardaré un poquito más, un poquito menos, pero va a estar todo subido sin problema, no sé cuándo. Y también vamos a pasar a otro tema, ya que me lo hago a la promoción, la promoción la tenía pensada exactamente subirla este martes, pero como el martes voy a subir el vídeo mío jugando a Sonic, intentando cumplir el desafío, la voy a pasar al miércoles, si no os importa, yo que el miércoles, todo el mundo me está mirando mensajes, tengo un montón de mensajes en la bandeja de entrada de la promoción, lo he leído todo, lo he respondido, recordadmelo, os pido por favor que me lo recordéis, porque yo tengo seleccionado ya mi lista a quienes les voy a hacer la promoción, a quien quiere estar más, que me lo diga, incluso a las personas que están en la lista que me lo recuerden, porque se me suele pasar a alguno de otra persona, se me pasó un gran amigo mío, Javi Sincero, se me pasó, la verdad lo siento mucho, no sé cómo se me pudo pasar, no siento, no se me volverá a pasar, ya te tengo apuntada y me llevas acá, así que en principio la promoción será este miércoles, o como muy tarde el jueves, porque tengo en nieve también que subir otra cosa, de hecho, quiero estar en una nueva sección, yo, yo, dos suscriptores, y Traunson, estuvimos jugando a, vi a Mame, porque él era el Win&Jammers, estuvimos pasando de puta madre, también al Marvel vs. Darko, que hacía años que no lo jugábamos, que el 1 es genial y más, si lo juegas online, entonces lo disfrutas en doble, también quisiera tener esa nueva sección de jugar con los suscriptores, lo que queráis, decídmelo si queréis jugar, los desafíos enviándolo, por supuesto, no, voy a intentar hacer todo, voy a intentarlo subir todos, espero que salga de puta madre, y bueno amigos y amigas, espero que os animéis bastante con el desafío de Sony 3, ya que los 3 tienen un muy buen hacer, y es muy facilito, y sin más dilación, amigos y amigas, este vídeo es lo que se acaba, yo me despido aquí, así que Night666 se despide, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima, amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!